amigos muy buenas noches aquí estoy grabando este vídeo le quiero dar la bienvenida a todos a los amigos empresarios personas que se dedican a multinivel si trabajas eres empleado y quieres tener un negocio esta es la oportunidad que puede ser importante para ti o profesionista que quieres invertir este también este vídeo te va a interesar estoy iniciando un proyecto el cual puedes obtener ingresos pasivos recientemente hace como tres o cuatro meses un cliente mío rené gonzález que es director regional de tlc me invitó a esta empresa total exchange aquí este como entre pues haciendo una compra mensual de 50 dólares verdad muchos de nosotros siempre hemos tenido la idea de obtener ingresos pasivos es decir ingresos que ganamos pero nosotros sin hacer nada aquí este los ingresos pasivos más comunes son este por las rentas los intereses y las regalías bueno tú bien sabes que la una renta pues necesitas tener una casa y cobrar renta pero necesitas comprar una casa primero o un terreno edificarlo ya que no termines toda la construcción ya lo rentas verdad y a lo mejor no tienen los recursos otro es los intereses intereses ya sea por el banco los normales que es una tasa del 5% anual o inclusive las inversiones pero si necesitas una gran cantidad de dinero para recibir buenos intereses entonces tlc da las regalías bueno una realidad es por decir también lo que cuando un compositor este hace su música sus composiciones pues la disquera le da regalías verdad pero a jor tú no sabes hacer un arte tocar un instrumento o no tienes el dinero para comprar una casa o invertirlo en intereses entonces una forma es por tlc regalías por invitar gente a este negocio cómo es esto bueno tlc es una empresa que es originaria de michigan eeuu y actualmente está alrededor de 120 países casi por lo general en la mayoría de latinoamérica y próximamente ya acaba de abrir en bolivia en guatemala hungría y república dominicana así que si tú amigo latino que eres de sus países esta es una gran oportunidad de negocio igual también para perú y méxico el saudador ecuador colombia este esta empresa tiene alrededor de 14 años que inició y en el multi nivel y haciendo este tipo de estrategia tiene alrededor de cinco años en méxico ya está como por cumplir dos años verdad y yo próximamente en esos países que te acabo de mencionar aquí está la posibilidad 6 de julio empezó en aruba verdad y el 31 mayo empezó en bolivia estoy mostrando pruebas de que ya acaban de empezar en aquellos países ahora algo muy importante esta empresa tlc es una empresa asombrosa ha crecido durante los dos últimos años el 700 por ciento de en las ventas y en la empresa en ese porcentaje porque porque da productos ofrece productos de productos naturales muy buenos para la salud la energía el deporte en un café para la belleza y la salud verdad entonces éste tiene varios productos que después te voy a explicar entonces es una gran oportunidad porque esta empresa va creciendo porque por el testimonio de las personas que tú busca en youtube el testimonio ya soté o ya sotea verdad entonces varias personas de todo latinoamérica esté dando su testimonio de cómo el té les ha transformado la vida entonces sin dudarlo ellos empezaron consumiendo lo a través de que vieron un link y compraron el producto y ya lo vieron como una cambiar esa cultura por qué si tú come con su mes refresco de soda frituras las hamburguesas tradicionales de las franquicias americanas y nos hace nos perjudica la salud y no nos dan no nos pagan por consumirlas en cambio tlc si lo hace y aparte este da muy buenas comisiones que después te explicaré bueno aquí primero si tú eres que se pasa el negocio ganando vendiendo o haciendo amigos en red yo te invito a que te escribas consumiendo un producto de 45 dólares que sería soté más cinco dólares de envío estos cinco dólares es nada más en puro méxico lo harás tú con tu cargo mensual a través de tu tarjeta de débito o crédito visa o mastercard es recomendable porque así es el pago más seguro porque si dejas de pagar igual todavía tener una semana de prórroga pero yo les recomiendo que sea por tarjeta de crédito aparte hay bancos que les dan puntos por por su consumo y hacer los cargos mensualmente este bueno casi por lo general se recomienda que se consuma el producto ya soté tú al entrar al link de total light change puntocom y el slash de la parte en este caso puede ser total light change puntocom es las placido 1 2 3 4 5 va a sesionar el producto ya soté el 100% organic 40 volumen el número de internet es el 150 tú vas de cuenta que entras te registras consumas este producto igualmente después te voy a dar mi correo electrónico mi whatsapp y mi skype para explicártelo ya más personalmente o sea tú este porque te quiero decir que este producto tú lo lo vas a consumir mensualmente va a llegar a tu domicilio de dos a cuatro días te estoy hablando que ya total light change el centro de distribución nacionalmente se encuentra en el distrito federal yo te estoy hablando de la ciudad de monterrey y a mí me llega de dos a cuatro días obviamente me imagino que si estás cerca del df te va a llegar más pronto o inclusive pues si estás en centroamérica sudamérica pues llegar un poquito más más que podré puede aumentar un poquito más los dólares estuve hablando con una persona en bolivia y que está en yo se te y creo que alrededor está de 8 a 10 dólares el envío eso para que consideres esto verdad aquí está bueno esta es mi página total en chines punto compras y dos nuestros cuatro ustedes pueden ver la la flecha y bueno aquí no salió en la pantalla pero hay una dice miembros hay una opción y ahí te registras pero como te vuelvo a repetir yo te yo te es mejor explicártelo personalmente pues para qué este tú pues más que nada que sea el trato más más personal más humano de lo que me gusta y bueno una gran ventaja de total en chines es la siguiente este tú me imagino que no has estado en otro negocio si tienes que contratar un publicista y contratar una persona que tenga una página web para ofrecer los productos aquí una gran ventaja es que este es una página web gratis o sea como tu tlc te va a cobrar un costo por promover sus productos o sea ellos te van a dar una página web y tú se la vas a pasar usando las redes sociales a tus amigos por correo electrónico y ellos ya entran compran el producto que ellos quieran tú no te vas a estar mortificando que llega el producto y que ir a esta feta o a dhl y que mándeselo entonces ellos registran sus datos y les llega y les llega el producto a su casa la inscripción es gratis porque porque lo que estás pagando mensualmente los 50 dólares es el valor de jazote aquí no andan con que hoy es que una inscripción de 5 mil pesos y que te vamos a dar tantos productos y lo que tienes que conseguir un local y para vender y luego posiblemente haya gente que tiene esa habilidad yo no dudo pero por los que si batallamos al menos si nos ayuda en la empresa en cuanto en esas características en los costos no invertimos mucho sino son simplemente 50 dólares al mes ojo estoy hablando nada más para el caso de méxico verdad entonces esta empresa está diseñada para ayudar al empresario a tener éxito y es una empresa muy comprometida yo en estos tres cuatro meses todo lo que he vendido amigos o he consumado yo personalmente la empresa me paga a la tercera semana o sea es una empresa muy responsable entonces si tú has estado en otras que venden productos suplementos alimenticios y a lo mejor tú te has vendido y a lo mejor lo que te pagan en comisiones quizá no no es lo que esperabas bueno yo te invito a que charlemos y ya personalmente y veamos este en qué manera podemos trabajar en equipo porque trabajando en equipo todos ganamos esta es la ventaja de esta empresa que trabajando en equipo todos gana entonces como ganas bueno invita a tus amigos tú debes tener familiares compañeros de trabajo que muchas veces pues éste a lo mejor tienen una enfermedad una diabetes una presión arterial colesterol bueno aquí hay productos que ellos pueden consumir y este yo lo consumen y hacemos así hace una red y se tienen ingresos por regalías y ganan también por ventas verdad es la gran ventaja entonces yo quiero que pienses ahorita en más de dos familias que quieras beneficiar económicamente piensa en dos familias que a lo mejor una familia a lo mejor puede haber familias que a lo mejor 650 pesos una persona lo pueda pueda batallar entonces piensa una familia que a lo mejor dos o tres miembros de su familia de la familia pueden aportar meten al al varón al señor y este y ahí se van ayudando las familias verdad entonces es una gran ventaja verdad tú invitas dos y ve invitando y esos dos van invitando dos y se va haciendo toda la red de consumo este aquí hay una comisión por por inicio a sexo directo esto es tú entra una persona en tu pierna izquierda y otra persona en tu pierna derecha este es un sistema binario bueno cuando tú metes una persona por primera vez cuando tú lo metes por primera vez tú te vas a ganar una comisión de 20 dólares entonces si tú ya estás consumiendo 45 dólares más 5 de envío tú al meter dos ya ganaste y ya tienes para pagar este este ese tema verdad el primer mes entonces cuál es la ventaja imitar imitando y claro vendiendo a gente que le puede ayudar en la salud y en otros tipos de cuestiones entonces la empresa te paga dentro de tres semanas verdad es como te decía las formas de ganar vendiendo para te recompensas 50 por ciento es valor casi siempre esto se está hablando del yazotec verdad afilias personas verdad y ya al tener personas pues vas ganando de un 10 son 30 por ciento siempre cuando en que tantas personas tengas en tu pierna izquierda tu pierna derecha la pierna menor es decir si tú invitas amigos y tienes a tu pierna izquierda cinco personas en tu y en tu pierna derecha diez personas bueno cinco personas por 40 puntos son 200 puntos por el 10 por ciento son 20 dólares tú ya te estás ganando fijos ingresos fijos pasivos 20 dólares nada más porque tú invitas es uno a la izquierda y este invito otro 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 y así después te voy a explicar la 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 gráfica más más calma más calma más calma bueno todo el momento de adquirir el el producto que te llega dos días como te acaba mencionar anteriormente este la empresa te va a mandar una tarjeta de débito mastercard ahí te van a hacer las los pagos de las comisiones y es en dólares y la gran ventaja es como puedes ver aquí esta tarjeta que es mía la estoy poniendo es mastercard qué significa eso es internacional que esta tarjeta tú vas al a cualquier establecimiento o que acepte terminales que aceptan tarjetas de crédito de débito tú vas y tú compras a las tiendas de automercado se te tocó comprar esto en el mall tú tienes bastante saldo lo compras y ya verdad y es una tarjeta internacional puedes sacar efectivo es una gran ventaja o sea mastercard no se puede prestar a fraudes verdad porque porque mastercard hace un estudio de la empresa y la empresa calificó como nivel de seguridad muy alto entonces esa es una gran ventaja también te estoy mostrando pruebas de por qué esta empresa es muy legal y muy confiable muy bien como te has dado cuenta si tú eres de méxico muchas veces he oído amigos que hay como le hago para abrir una cuenta de estados unidos y que no tengo para pasaporte y todo eso bueno pues aquí ya la tienes este como te he dicho pues retires efectivo en caqueros automáticos de méxico y extranjero y úsalas en tus compras diarias verdad la tarjeta te va a llegar dentro de los 15 días cuando hacemos la solicitud de la tarjeta obviamente yo te voy a mandar información como tramitar la tarjeta o personalmente vía skype y te puedo asesorar verdad ahora si tú recuerdas que hace hace momentitos expliqué de que invitas uno y otro y otro este eres tú es la persona que está con la camisa blanca es tu nombre tú y tu nombre y suponer que tengas un amigo que se llama juan y carlos verdad entonces si te das cuenta si tú debí divides a ellos tienes a juan en la pierna izquierda y a carlos en la parte en la pierna derecha entonces tienes tienes una persona verdad en tu pierna menor que es uno por 40 puntos son 40 puntos que tienes pero por el por ciento de ganancia es el 10% es decir si tú te olvidas e invitas a dos amigos tú ganas cuatro dólares mensuales si es que juan y carlos no invitan a nadie tú vas a estar ganando cuatro dólares por eso es la importancia de que invitas a gente con ganas con de te invitar gente si andas queriendo a gente pesimista gente negativa gente que amargada este y que no se quiere cuidar de su salud gente que anda criticando mejor ni les digas esto es para gente que quiere cambiar su su actitud su cultura o gente muy animada a esa invítala ahora estamos suponiendo que ahora juan y carlos cada quien invita dos y así sucesivamente se van invitando dos personas verdad en el primer mes pues ganas cuatro dólares esto suponiendo que tú ya te ganaste 40 dólares recuerdas que te dije que primero son 20 dólares al invitar a juan y otros 20 dólares al invitar a carlos por primera vez lo ganas cuatro dólares y suponiendo que cada quien vaya invitando dos personas que tú que te encuentres a unos muy buenos chavos que saben convencer a la gente de que es un buen negocio tú el primer mes ganas cuatro o el primero ganas 40 lo ganas cuatro dólares y lo ganas 12 y lo ganas 28 60 y así se va o sea en un año estarías ganando muy buenas ganancias verdad pero por eso mismo se trata de que tú vayas invitando para que ganes más más dinero y a su vez consúmenlos para que también puedas este ganar más dinero verdad ahora si tú ves que al invitar a juan y a carlos van invitando van invitando van invitando yo te aseguro que siete meses yo te voy a decir oye quieres seguirle o ya o ahí muere yo te digo te doy siete meses porque siete meses ya vas a ver resultados entonces obviamente vas a decir que sí y aquí bueno es una manera de cómo se está haciendo mi red aquí yo entré de esa arribita que hice mi nombre bueno resulta que este metí una persona y esa persona se volvió invitó convenció 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 y se está haciendo muy grande la red nada más que obviamente en mi en mi otra pierna derecha tengo muy poquitas gentes verdad entonces aquí es pues te estar invitando gente verdad verdad entonces este yo espero que que este tú seas una persona y que se interese y que tengas la habilidad y de invitar gente verdad entonces aquí te quiero enseñar una prueba este aquí mi primer pago cuando metí a las dos personas bueno a mí me depositaron 41 dólares porque la persona una persona compró un poquito más entonces ya me dieron cuarenta y un dólares y luego después está mi esposa metió una persona y se ganó 18 dólares verdad y aquí te estoy mostrando los correos de que la tarjeta ha sido preparada de pagar verdad y bueno pues me despido este ojalá que te haya interesado este vídeo estoy a tus órdenes y plasito cárdenas originario de monterrey nuevo león mexico este mi whatsapp 52 1 81 14 21 17 61 igual si estás en el país márcame y ya sea que platicamos o mándame un correo me da desplacido 80 arroba gmail.com o si quieres un hablamos en skype verdad yo estoy seguro que mira este yo quisiera que si tú piensas de que no hombre es que va a estar difícil bueno pues vamos a a trabajar en equipo todos este es cuestión de nomás de platicarlo y vemos cómo podemos ayudarnos verdad entonces este yo me estoy publicando los grupos de facebook de negocios y multinivel y este bueno yo te digo que antes que nada muchas gracias por por ver este vídeo y este y piénsalo verdad otra cosa importante hay mucha gente que entra al multinivel de los ptc que es el push to click el de adquirir anuncios bueno últimamente ha habido no quise decir la palabra fraude pero si están cambiando mucho los planes de compensación y esta empresa ya tiene varios años con este plan de compensación verdad se dice mucho se ha estudiado mucho que toda empresa que dure más de 5 años en las multiniveles de consumo ya está ya la libró verdad verdad entonces este pues aquí este son mis datos y pues muchas gracias nuevamente Dios los bendiga y estoy a sus órdenes muchas gracias gracias